En la madrugada de hoy ha fallecido el popular fascinense Juan Quero. Hasta sus 91 años, Quero González ha vivido intensamente y desde su aparente vida sencilla, este hombre cultivó un espíritu que hoy ha dejado como legado a los familiares y amigos. Entregado en su vida profesional a la naturaleza y con ideas sólidas y progresistas, dejó textos escritos de extraordinaria belleza. Tal y como él mismo relata en sus memorias, Juan Quero nació en una casa aislada que todavía existe en la cima de Sierra Plata a las cinco y media de la mañana del día 1 de mayo de 1917. Era la dehesa del Moro, lugar en el que este hombre de campo hizo su infancia. Fue en su juventud cuando Juan Quero se trasladó a Facina, lugar en el que permaneció hasta justo la madrugada de este viernes cuando ha decidido morir. Esta tarde, Juan Quero ha recibido sepultura acompañado de su familia y de muchos amigos y conocidos. En el silencio de una iglesia abarrotada se le ha brindado el último adiós. La vida de Juan Quero ha sido ejemplar en el sentido de completa e ilustrada. Un recorrido por su biografía es también un recorrido por la historia española y de Andalucía. Tan apasionante resultó que fue llevada al papel por la autora Beatriz Díaz, quien consiguió publicar el libro en el año 2005. Tal y como cuentan estas páginas, Juan Quero se decidió a las labores de campo, fue recobero y pastor y en este último tiempo pudo escribir su libro. De ideas humanistas y revolucionarias, Quero fue hombre inquieto hasta el final de sus días. A él se deben palabras y textos con tanto significado como estos. Yo recuerdo mi última etapa. Un día que estaba con las ovejas, pasó una pareja de guardias civiles y me querían denunciar una oveja porque estaba comiendo en la parte de allá. Ya eran los tiempos de la democracia y podía uno hablar libremente, así que les anduve por dioseando para que no me denunciaran la oveja. Viendo que por ningún lado lo conseguía y que ellos ya estaban acalorados, les digo, bueno, ¿y la conciencia para qué sirve? Y me dice el guardia, es que yo no me puedo regir por mi conciencia, yo me tengo que regir por un código. Y le digo fuerte, con coraje, por eso estoy yo guardando ovejas, porque no he querido nunca hipotecar mi conciencia. Muchos buscan la felicidad fuera y Tolstoy dice que la felicidad hay que buscarla dentro de uno mismo, que no pierdas el tiempo buscando la felicidad por ahí. A mí muchos me dicen, con tu inteligencia podrías haber sido... Bueno, yo podría haber sido, pero a lo mejor no era tan feliz como soy ahora y como he sido siempre. Nos queda hoy el vacío irreparable de un hombre que hizo historia. Descansa en paz.